Kiko, ¿cuántas veces he dado la cara por ti? Joder, que soy una puta carta, ¿qué te he hecho yo ahora? ¿Cuántas veces me has fallado? Te digo que estoy cambiando. Ah, sí, la primera vez que ibas a cambiar robaste en mi casa. Y me arrepiento. Corre surge de una experiencia personal y tiene que ver con mi infancia, con mi vida, con mi familia. Y yo necesitaba contar esa historia, pero la tenía que contar a través de camuflaje, porque mi vida, yo creo que no le importa a nadie, igual que a mí no me importa mucho la vida de los demás, pero si me la cuentas bonita, sí. Entonces decidí que quería hacer una novela y empecé y tengo varios capítulos escritos de toda esa historia que yo quería contar transformada, pero me parece que una novela necesita mucho tiempo. Le dije a Oristrel, quiero contar esto, ayúdame a escribir un guión. Y escribimos un guión de cine. Y entonces un productor me dijo, yo te la produzco en catalán. Y pensé, ¿qué tiene que ver una película en catalán con esto que es mi vida? Entonces dije, no. Y se quedó ahí, años. Y Oristrel insistía, haz una obra de teatro, haz una obra de teatro, haz una obra de teatro, será tu obra más reconocida. Y yo, que no, que no voy a hacer yo una obra de teatro con eso, que será tu obra más reconocida. Años. Como nos hemos seguido viendo, escribiendo otras cosas, de vez en cuando él seguía poniendo el dedo, que hagas una obra de teatro. Y al final dije, bueno, ya, voy a hacer una obra de teatro. Y entonces la transformé en obra de teatro. Y entonces conté aquello en una historia íntima de una hermana y un hermano. Y ese hermano que había sufrido malos tratos por parte de su familia, eso sí que no lo podía contar en comedia. Porque era alguien que yo había tenido a mi lado desde que nació. Y era demasiado cercano y no podía hacer ni media broma con eso. Entonces lo conté tal cual me salió del corazón transformado. Era ella. Cogía la goma del bután y no me daba donde pillaba. ¿Te acuerdas cuando me rompió el brazo? ¿Cuál de las veces? Te lo he roto por lo menos tres, que yo sepa. ¿Cuándo me caí por las escaleras? ¿Sí? Pues no me caí. ¿Cómo que no? Te recogí yo del suelo, Kiko. Me empujó tu madre. Mentira. Estaba saltando a la cama con los zapatos puestos. Me agarró del brazo y me tiró por las escaleras. Sería un accidente. Un accidente. Por eso he bajado toda velocidad media hora después. A mí cuando me llamaron para decirme que me habían dado el Premio Nacional de Literatura Dramática, a mi Premio Nacional me sonaba muy gordo.